¡Abre las manos, así nos sacamos el frío! ¡Vamos! Dos corazones que se están mirando, que se están mirando ¡Abre las manos! Dos ilusiones se van enredando, se van enredando Andan cantando por una esperanza, por una esperanza Para comenzar a caminar, para madurar un sueño de amor Azul es cielo, brilla en tu mirada, brilla en tu mirada Luz de mil cielos, calor que me abraza, calor que me abraza ¡Abre las manos, hey! Vos desde adentro, ¿qué te va diciendo? ¿Qué te va diciendo? Azul es cielo, brilla en tu mirada, brilla en tu mirada Para comenzar a caminar, para madurar un sueño de amor Azul es cielo, brilla en tu mirada, brilla en tu mirada ¡Gracias! Vos desde adentro, brilla en tu mirada, brilla en tu mirada Vos desde adentro, brilla en tu mirada Vos desde adentro, brilla en tu mirada